Buenos días a todas y a todos de parte de la Comisión de Currículo Universitario de CONAE, darles la bienvenida a todas y a todos los compañeros de la comunidad de la CACI y el doctor Mario Díaz Villa. Algunas indicaciones antes de dar inicio con la actividad formal hablando. Primero, para cualquier situación de emergencia, si requerimos desplazarnos debemos de salir por este sector, que es esta puerta, y allí están las escaleras de emergencia por ello de alguna situación, sea temblor o algún evento en la naturaleza. Por otro lado, agradecer a todos los compañeros y pedirles si se pueden acercar un poquito más, porque la sala es grande, es grandecita, entonces nos vemos como muy dispersos. Y que nos acerquemos un poquito más, sobre todo a aquel sector de atrás, para que estemos más en familia. Ahora sí, de parte de la Comisión de Currículo Universitario, queremos dar la bienvenida cordial al doctor Mario Díaz Villa. Se los presento, el doctor Villa actualmente es profesor de la Universidad de Falle, es asesor externo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, también es profesor de la maestría en Educación Superior de la Universidad de Santiago de Chile, de Cali, perdón, de Santiago de Cali. Es doctor de la Universidad de London, en Inglaterra, se graduó como formatoria en los años de 1984, tiene una vasta experiencia docente que inició desde los años de 1978, ha sido director de proyectos importantísimos en América Latina, actualmente está con el director del proyecto del currículo en la Universidad Superior en América Latina, desde septiembre del 2014, y está en desarrollo, precisamente, ha escrito numerables publicaciones, alrededor, lo poníamos en su currículo de 62 publicaciones, una de sus últimas publicaciones para que tengan alguna idea del tema, currículos, debates actuales, trazos desde América Latina, ha escrito también y participado en muchas ponencias a nivel internacional, también ha dictado muchos cursos y ha tomado muchos dados y muchos informados, participa también en evaluaciones de proyectos, ha escrito 14 libros alrededor del tema del currículo, ha tenido también muchos cargos académicos administrativos y participado en muchos seminarios internacionales. Finalmente, tiene muchas menciones honoríficas a su saber como profesor distinguido de la Universidad del Valle y también es interesante saber que el Consejo Académico del Instituto de Educación Técnica y Comunidad, Rol Danillo del Valle, generó la creación del Centro de Estudios Pedagógicos Mario Díaz Villa del Instituto de Educación Técnica y Comunidad del Inter. Este es el compañero Mario Díaz, lo va a estar compartiendo con nosotros, le queremos dar la cordial bienvenida y los dejamos en sus manos para que empiece el trabajo con nosotros. Muchas gracias, don Mario, por estar acá. Muy bien, muy buenos días. Antes de todo, les rogaría que no me llaman don Mario, no resuelve nada para que no me llaman don Mario. Para mí es muy grato estar acá en Costa Rica, para vivir una experiencia académica con un selecto grupo de profesores de cinco universidades, cinco universidades que configuran el colaborador. Creo que, como venía hablando con la colega de la carrera, es muy interesante estar en un país donde el sistema educativo es mucho más democrático, menos centralizado, como sucede, por ejemplo, en Colombia, donde el sistema educativo, sobre todo lo que consigue en la educación superior, pues es bastante centralizado y muchas de las decisiones curriculares son definidas directamente por los organismos del Estado. Cuando se va a crear un programa, pues el Estado, a través del Ministerio de Educación, tiene una influencia directa en la autorización del registro o en la autorización de la actividad. Creo que eso es lo que diferencia inicialmente de los países en materia educativa. En materia de currículum, pues creo que habría que hacer una indagación sobre las similitudes y diferencias que puedan existir en términos, no sólo de la conceptualización, sino también en términos de la manera como el lenguaje curricular actúa sobre los diferentes diseños curriculares que se construyen en la universidad. Mi primer punto de vista sobre este aspecto antes de comenzar un poco con la dinámica, es que el lenguaje curricular es un lenguaje tremendamente arbitrario. Basta hacer una comparación entre una institución de un país y de otro país para darse cuenta que pareciera que cada institución construye su propio lenguaje curricular. Y sobre la base de ese lenguaje curricular establece muchas veces los diseños curriculares. Pero a esto hay que agregar algo también interesante y es que dentro de una misma institución puede ocurrir que el diseño curricular sea profundamente arbitrario de una facultad a otra y que no haya, por ejemplo, una política curricular común que se exprese en un lenguaje curricular común que permita que la institución generen diálogos curricular común que generen diálogos curriculares entre los diferentes programas académicos. Esa es la experiencia académica, digamos, que yo he tenido a lo largo de mi proceso como profesor universitario, como director curricular, como director curricular de una universidad, como asesor de un organismo del Estado en Colombia y como asesor curricular en algunas universidades de América Latina y conferencistas. Por eso el interés de esta mañana es como generar un diálogo, una especie de diálogo en el cual ustedes sobre la experiencia, sobre la base de la experiencia que tienen en materia de conceptualización, en materia de metodología, en materia de procedimiento, de diseño curricular puedan o podamos, digamos, en conjunto ver cuáles son las semejanzas y diferencias con respecto a otros países, por una parte, y qué es lo más interesante de esos diseños, sobre todo en materia conceptual. En el texto que mencionaba ahora el colega Ulises, el currículo Debates Actuales, Trasos de América Latina, hago un planteamiento un poco heterodoxo sobre los problemas curriculares y planteo que en América Latina, en general en la universidad de América Latina, se hace currículo sin una teoría curricular. O sea, gran parte de los actores curriculares de las instituciones llegan a posiciones, llegan a posiciones curriculares, digamos, de asesoría, de consellería, de comités o comisiones, muchas veces por delegación, muchas veces por descarte o por interés personal, pero no hay, digamos, un acceso a esa posición sobre la base de un conocimiento profundo del campo curricular por una parte y por la otra de la comprensión de los problemas curriculares que surgen desde los conceptos mismos, porque en materia curricular los conceptos son tan plurales, son tan diversos, que podríamos decir que conceptualmente o teóricamente hablando, hay una profunda debilidad conceptual en materia curricular. Basta que ustedes examinen las múltiples definiciones, ya sea extraídas de los libros, ya sea bajadas de internet, para darse cuenta que cada definición de currículo no depende de un punto de vista equistémico, sino depende de la posición ideológica o política del autor. Por eso encontramos en América Latina y en la level of law, más de 200 definiciones de currículo, y cuando un objeto de conocimiento tiene tantas definiciones, lo primero que uno tiene que asumir es que esos conceptos son tremendamente débiles. Ahora bien, frente a esa debilidad teórica, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo establecer un concepto que permita describir y explicar de una manera más aproximada los objetos de conocimiento con los cuales trata el currículo? En primer lugar, porque creo que hay un principio básico alrededor del currículo y de su relación con el conocimiento. O sea, no podemos, sobre todo hoy día, digamos, cuando el conocimiento ha entrado en cierta decadencia, inclusive en la universidad, frente al turbito, al afán de resolver problemas contextuales, el conocimiento se ha quedado en un segundo plano y eso igualmente ha debilitado probablemente las concepciones curriculares que se puedan construir a partir de enfoques, tendencias, puntos de vista, etc. El otro problema, este es un problema consecuente, digamos, con el discurso de las ciencias sociales, porque generalmente hablar de currículo es hablar de un campo que pertenece a la educación y la educación es un campo que pertenece básicamente a las ciencias sociales en términos de los estudios. Los discursos de las ciencias sociales se caracterizan básicamente por su horizontalidad y esa horizontalidad implica carencia de jerarquía conceptual. Por eso, inclusive, ustedes lo pueden observar en el mismo hecho de las referencias bibliográficas. En las ciencias naturales, una referencia bibliográfica es una referencia sin sujeto. En las ciencias sociales, la referencia bibliográfica siempre tiene un sujeto específico, como dice Tulano de Estal, o como argumenta él, o sea, casi todo el abecedario podemos colocarlo como referencia bibliográfica en un texto de ciencias sociales. Si usted lee un texto de biología química, va a encontrar dentro del texto una serie de números, no hay sujeto, solo al final encuentra una referencia. Si usted, y por eso la norma Pampuga, digamos, queda en ese estilo para la ciencia natural, porque, repito, no hay la pluralidad de definiciones sobre células, por ejemplo. El concepto de células no depende del punto de vista de cada cual. Es un concepto sin sujeto. En cambio, en las ciencias sociales, cuando uno habla de currículum, uno tiene que invocar a Villalpinar, uno tiene que invocar a las vedettes de los últimos tiempos como Villalpinar, tiene que invocar a Mariano de Atistán, invocar a Ángel Pérez Gómez, el de ese Pablo Mario Díaz, el de ese estilo, ¿no? Y esto nos está mostrando que el enfoque, casi que el punto de vista, es el que crea el objeto en este caso. Dicho esto, me parece que es muy importante tomar la experiencia para colocarla entre paréntesis. ¿Y qué significa colocar entre paréntesis en la experiencia? Significa tratar de reconstruirla conceptualmente para ver si efectivamente tienen una fuerza descriptiva y explicativa sobre el objeto de conocimiento. Eso a su vez tiene consecuencias claras sobre el diseño curricular. Desafortunadamente, yo diría que estamos todavía prisioneros, digamos, de la manera como se fue imponiendo casi que hegemónicamente el diseño curricular en América Latina. Casi que desde la década de los años 70, digamos, encontramos libros canónicos que aún hoy día se siguen utilizando como instrumentos para el diseño curricular. Es probable que eso no sea grave. Lo grave es no establecer una relación entre los conceptos que orientan esa práctica técnica que es el diseño curricular. Por eso, el diseño curricular podríamos considerarlo como una práctica sin voz. ¿Desde dónde habla usted cuando hace diseño curricular? ¿Qué voces subyacen a ese diseño curricular? ¿Qué discursos fundamentan ese diseño curricular? Más claramente, pues, entiendo al tema final, ¿desde qué punto de vista habla usted cuando se refiere al diseño curricular? Y decía que, desafortunadamente, pues, esa canonicidad, digamos, ha permeado todas las universidades públicas y privadas en América Latina. Entonces, uno encuentra que todavía se sigue utilizando el texto de Arnás, por ejemplo. Arnás en la década de los 70 escribió un manual corto sobre diseño curricular que todavía se sigue trabajando para los diseños curriculares. Se sigue trabajando textos de otros mexicanos, en este momento se me van los nombres dos mujeres, no sé, a Carolina, si me recuerdas, esos dos personajes. Más adelante tenemos, si lo recuerdo, en este momento se me olvidan. Pero también tenemos otros personajes, por ejemplo, Ángel Díaz-Barriga, Frida Díaz-Barriga, ¿no? Que han sido hegemónicos en materia de diseño curricular. Uno diría que, ¿cómo colocar entre paréntesis estas tendencias de cara a las transformaciones que se han producido en las bases colectivas de la sociedad? Transformaciones en las bases colectivas que incluyen las bases culturales y dentro de esas bases culturales las bases epistémicas. Ha habido un cambio radical en las formas de producción del conocimiento. Si se ha habido un cambio radical en las formas de producción del conocimiento, pues es evidente que eso tiene una consecuencia directa para la forma de su reproducción. Porque no tiene instancia, cuando hablamos de currículo, hablamos de reproducción. El currículo pertenece al campo de reproducción del conocimiento, no pertenece al campo de reproducción del conocimiento. Por eso una cosa es el conocimiento y otra cosa es el currículo. Creo que todos estos aspectos los vamos a tratar, digamos, de ilustrar en estos tres días de trabajo para ver si al final podemos, no solo a partir de mis intervenciones, sino de las intervenciones que ustedes realicen, lograr algunas conclusiones, y de pronto lograr algunos acuerdos, porque en materia curricular hay necesidad de lograr acuerdos en la medida en que hay muchas tensiones alrededor de los procesos de selección del conocimiento, hay muchas tensiones alrededor de los procesos de organización, de las formas de evaluación, y todo esto radica básicamente en la carencia, insisto yo, de una base epistémica relativamente cómoda. En el programa que vendió el profesor Ulises decía lo siguiente, por la mañana queremos que nos haga una construcción conceptual del término flexibilidad curricular. Efectivamente, esa es mi responsabilidad, y eso lo voy a hacer. Pero decía que a partir de una actividad tipo taller, con base en la experiencia de las cinco universidades, aquí dice cuatro, ¿no? ¿No? Eran cuatro. Bueno, ya se sabe. A partir de la experiencia de las cinco universidades, esperamos que los equipos se combinen para analizar las experiencias en conjunto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de experiencias curriculares que ustedes viven, han vivido, en las diferentes universidades o instituciones en las cuales laboran. ¿Verdad? en este momento nos gustaría que nos provoca la metodología del trabajo que utilizaría para desarrollar en esta mañana. Yo envié el texto del taller, ¿no es cierto? Por eso lo que hice, yo envié el testigo del taller, ¿verdad? en el cual, a partir de la experiencia y de dos cuestionarios se iba a hacer una especie de mini-radiografía de la práctica curricular en cada una de las instituciones. Desafortunadamente hubo una especie de incomprensión de mi parte en el sentido de creer que los asistentes eran profesores universitarios. Evidentemente yo creo que ustedes son profesores universitarios, no es que están en posiciones, ahora están en otras posiciones y pues no creo que el cambio de posición le haya cambiado el alma, ¿cierto? Como ocurre muchas veces en muchas instituciones. O sea, el cambio de posición cambia la disposición. De todos modos, independientemente de eso, pues la experiencia que ustedes tienen puede ser descrita, puede ser interpretada, puede ser analizada dentro de este marco, digamos, de esta sesión inicial. Envía dos cuestionarios, pero los cuestionarios, repito, dentro de mi ignorancia, pensaba que era para los profesores y probablemente subieron algunas incomprensiones porque cuando uno está ya en una posición de asesor, ya no es profesor y por lo tanto no puede responder de una manera muy directa los diferentes ítems que están planteados en este cuestionario. Pero los cuestionarios no se quedan ahí. Me parece que los cuestionarios son básicos para aplicarlos a los profesores y a partir de aquí elaborar, digamos, algunos indicadores que puedan establecer de qué manera la comunidad académica de base vive la flexibilidad curricular en la institución. una cosa es la retórica curricular que está planteada en los discursos institucionales, en los discursos de la política institucional, en los lineamientos, en los programas, etc., etc., que bien saben ustedes que es una retórica un poco estética, frente a las realidades que se viven en la cotidianidad de la vida de la academia o de la práctica pedagógica en materia de flexibilidad. Una cosa es la resolución que establece un conjunto de lineamientos orientados a producir un estudiante flexible, autónomo, comprometido con su propio aprendizaje, responsable, indagador, investigador, esa es la retórica y otra cosa es la cotidianidad del aula de clase donde muchas veces el profesor tiene que, por fuerza de las circunstancias, de las confidencias, pues elaborar un discurso unilateral y los estudiantes convertirse en espectadores, digamos, pasivos de ese discurso. Yo pienso que cualquiera que sea la posición que se asuma, me parece que hay que como dije hace un momento, colocarla entre paréntesis para generar comprensiones. No se trata ni de estructurar un modelo ni de abordar otro modelo, ni se trata, digamos, de polarizar, sobre todo como lo hacen los discursos contemporáneos, de polarizar la relación entre lo tradicional y lo moderno o postmoderno, pensando que lo postmoderno y postmoderno es lo más importante en materia pedagogía curricular y que lo tradicional, los currículos tradicionales hay que desecharlos porque son asignaturistas, porque están cargados de contenidos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que tomar todas esas reflexiones, como se dice en mi país, con beneficio de inventario para no caer, digamos, en posiciones un poco exacerbadas, ¿no?, de juicios criticones, más que críticos. Por eso, me gustaría que, y como le dije, responsabilidades, generar una propuesta conceptual sobre el técnico de flexibilidad curricular. Antes de eso, me parece que es importante escucharlos a ustedes. Primero, pues, quiero saber con qué auditorio o selecto cuento de qué institución viene cada uno y posteriormente, digamos, escuchar en las diferentes comisiones o los agrupamientos por las instituciones de la experiencia que tienen en estos momentos alrededor de reformas, innovaciones, cambios, creación de nuevos programas y, sobre todo, probablemente las tecnologías que utilizan para el proceso de construir X, y EOS, y la hipólogia. No sé si les parece conveniente esta tecnología que dice, pues, lo que dice, es que dice la Carolina, que son como los evaluadores de San Carlos en Chile. ¿Qué nos dice? ¿Si puedo proceder de esa manera o simplemente me dedico a la presidencia cultural? ¿No está ahí? Entonces, me gustaría que se presentara, digamos, no individualmente sino por instituciones, ¿cierto? ¿Cuáles son los de la Universidad de Costa Rica? ¿Cuáles son los del Instituto Tecnológico? ¿Cuáles son los de la UCR? Bueno, son los compañeros y compañeras del Centro de Avaluación Académica que es una oficina escrita a la Vicerrectoría Docencia. Nosotros en el Centro de Avaluación Académica tenemos dos programas, el programa de desarrollo curricular y el programa de evaluación de reciente, digamos, de edición, digamos, una sola unidad pero se dividió en dos y quienes estamos aquí somos. ¿Es un margen? ¿Perdón? Es un del Centro de Avaluación Académica. El Centro de Avaluación Académica es la oficina de la Universidad Docencia y pertenecemos al programa de salud curricular que somos la instancia que le damos asesoría curricular a las escuelas para la revisión de carreras, el diseño de carreras y la evaluación de propuestas curriculares. Todas las propuestas curriculares que las carreras que las escuelas y facultades hagan quien tiene la potestad de aprobar esa creación es la licenciatura docencia y para eso nos piden nosotros criterios. Entonces evaluamos las propuestas y le damos criterios de licenciatura docencia. ¿Tienes la oportunidad de pararse nuevamente? Por favor. Es un marco acá, todas somos mujeres, son el compañero varón aquí que nos... que nos... Voy a hacer una, dos o tres preguntas. ¿Tú nombre, por favor? Sí. María Teresa. María Teresa, ¿cómo llegaste tú a esa posición? ¿Cómo llegaste a ser parte digamos de el centro y de la comisión y llegar a ser asesora curricular? Ok, conocí a Carolina en la maestría y ella me ofreció una posibilidad de trabajar en el centro. Pero antes no tenías experiencia curricular. Bueno, yo soy psicóloga, psicóloga educativa, soy psicopedagoga, entonces trabajaba directamente pero en escuela y colegio. Pero no tenías una experiencia curricular y has tenido un background curricular en el sentido digamos de escribir texto, de reflexionar el problema de analizar el campo curricular, de comparar el currículo de la América Latina, etcétera, etcétera. Como parte de lo que estudiamos nosotros en el grupo sí, pero no como publicaciones. Ok. ¿Pero profesor? Bueno, no soy profesor. Ah, no? Me llamo Alejandro García, mi especialidad es en arte en realidad y llegué al centro de la comisión académica una especie de apagafuegos porque hubo un movimiento ahí de emergencia y manejamos un sistema que centraliza todos los planes de estudio y los cursos y Carolina me pidió apoyo en ese momento y con dos horas de inducción en ese campo específico de manejo a lo largo de los seis años que he estado en el centro de evaluación hemos realizado muchas actividades como esta han venido de diversos países docentes docentes profesionales intelectuales que nos han dado diversos y además en la práctica cotidiana al menos en nuestra universidad la responsabilidad del desarrollo cultural está en las unidades académicas nosotros lo que realizamos es básicamente como una especie de apoyo para que ese enseño encaje dentro de la globalidad de la institución por así decirlo y entonces como especializarnos y escribir a esa profundidad no lo tenemos algunos compañeros han tenido la oportunidad de ir a otros países y no hemos tenido retornos muy agradables pero eso es un enano de su cuenta la cosa es que es como ahora que usted empezó a hablar a mí se me ocurrió se hace currículum al andar para apareciendo la canción de cerrado es más o menos ¿Pero es psicóloga, socióloga? psicóloga y casi psicóloga empecé con proyectos de innovación docente y de ahí me fui familiarizando con las otras funciones que hacían en currículum y empecé a estudiar y se abrió la posibilidad de absorberme entonces ahí fue como empecé a analizar qué era porque me parecía un concepto bastante los primeros primeros opininos como el bueno en parís ¿por qué se dice así? los primeros pasos me pareció un concepto muy complejo entonces realmente me puse a pensar sobre qué era eso y el rol sobre todo que se que se hacía como asesor curricular a dónde se trabajaba qué se hacía qué qué significaba eso las negociaciones comunidades académicas plan de estudio contexto sociocultural sistemología pedagogía y me he ido incorporando porque es bastante bien profesora mi nombre es en realidad tengo relacionado hace poco tiempo trabajar en la universidad y lo he interesado entonces todavía no he pues logrado el papá en las funciones sociales en la universidad sí tengo un poco de noción porque actualmente estoy cursando en la universidad y fue así como empecé en la universidad conocí a Carolina que me dio un curso de noción de desarrollo curricular y a partir de ahí me incorporé que estábamos una vez en la universidad tres y con la cambia ¿no? no, artista perdón artista mi nombre soy y tengo creo que alrededor de el de trabajar en la universidad he trabajado he trabajado entre 8 y 10 años en oficina he trabajado en diseño curricular en procesos de autoevaluación en asesoría básicamente el trabajo que hacemos es de asesorar a unidades académicas de modo que podríamos hablar teniéndose una metadocencia trabajamos a diario con las unidades académicas asesorando en el proceso de diseños curriculares también antiguamente también trabajaba en procesos de autoevaluación para la mejora de la calidad de los programas o también para la alimentación muy bien mi nombre es María de los Ángeles y yo yo sí tengo formación en docencia trabajé 7 años aquí en el curso mi nombre es María de los Ángeles y dos yo sí tengo experiencia en docencia trabajé 6 años en colegio soy profesora de castellana y literatura tengo cuatro meses de ingresar al programa también tengo formación en tecnología y innovación educativa y estoy también iniciando en conocer de qué se trata ahora la labor que se realiza en el departamento buenos días mi nombre es Nancy Fajardo mi formación es en educación preescolar hace aproximadamente 5 años mi vinculación en este campo fue con la comisión de currículum universitario quienes me integran acá trabajé como asistente y ahí fue donde comencé digamos a involucrarme en el tema curricular que de paso me gustó me encantó mucho tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad de Costa Rica hace 4 años en el Centro de Valencia Académica y actualmente estoy desarrollando el postgrado en el currículum de la Universidad de Costa Rica a partir del postgrado he tenido la oportunidad de escribir algunas cosas sobre el papel de rol asesor y sobre política curricular específicamente me gustaría conocer un texto claro, con mucho gusto con mucho gusto y he sido la docencia universitaria en la Universidad de Costa Rica buenos días mi nombre es Natalia Salas yo soy filóloga y también docente de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica yo he trabajado en comunicación y en apreciación del cine también con una formación paralela que es en cine ciertamente la formación propiamente curricular la que he tenido la he tenido de manera completa a partir de la experiencia que me desea yo me acerqué en un momento que sabía que había posibilidad de trabajar ahí y bueno esa parte como decía la de esa que yo no entiendo como parte del programa en el material que me da si te falta la profesora buenos días mi nombre es Salina Sánchez estoy de formación psicóloga tengo aproximadamente 12 años que trabaja en el centro de evaluación yo me acerqué al centro de evaluación siendo asistente durante casi dos años y medio y después de ser asistente en estos años a partir de la experiencia es que hemos pudido construir conocimientos acerca de la materia de los ritmos en la Universidad de Costa Rica nosotros asesoramos que es una universidad bastante grande y por lo tanto acercarse a cada unidad académica en su especificidad le da a uno un panorama yo consideraría bastante rico bastante amplio porque no es lo mismo crear un plan de estudios para unidades académicas del área de la salud que tal vez otro más de ciencias sociales o más del área de las ciencias básicas y eso pues le da un panorama a uno digamos de ir comprendiendo un poco digamos la teoría pero además como realmente se viven en las unidades académicas como realmente se logra ejecutar lo que usted pensó y puso en un papel pero a la hora de ejecutar ver cómo los factores intervienen verdad no he publicado el único que un trabajo que hicimos de investigación sobre decepción de la Universidad de Césarica que hicimos junto con otras dos personas se verá específicamente digamos de excepción en los niveles o sea ahí en los que sean nosotros y este y de ir aprendiendo a partir de capacitaciones como estas nos hemos decidido sobre diferentes temas que a lo largo de los años te va ayudando ya para dar un cierto conocimiento a partir de eso de ir ejecutando y construyendo conocimientos académicas diferentes propuestas con alguna regularidad para discutir las experiencias los problemas leer algún texto algún artículo y discutirlo digamos que ese es un proceso que hemos mantenido durante varios años alguna gente ha dejado y otra gente ha salido entonces es un trabajo permanente yo estoy convencida de que de que es tan específico el trabajo que se hace y que requiere obviamente una base conceptual teórica pero que es algo que se va aprendiendo y que se puede ir generando ese conocimiento al interno ¿verdad? es algo que se aprende ahí he tenido digamos compañeros o compañeras que han venido con un posgrado en el área curricular o educativa pero realmente no tienen es decir han tenido que aprender sobre currículum ahí en el trabajo ¿verdad? entonces es una tarea que mantenemos digamos permanentemente y yo creo que precisamente el desarrollo esa discusión conceptual que se ha hecho en México en Argentina en Brasil en Colombia nos ha permitido tener material para desarrollar esas discusiones y poder generar algunas metodologías ciertamente no todos tenemos alguna publicación o publicaciones en eso pero escribimos documentos de trabajo internamente ¿verdad? una metodología de trabajo la tenemos ahí la hemos ido construyendo en forma conjunta cuando nos acercamos a una unidad académica a trabajar con esa unidad académica bueno tenemos que adaptar esa metodología a las características de esa unidad académica y es un trabajo de producción digamos individual o de pequeños grupos que no genera publicaciones pero que es un trabajo de reflexión de alérgica yo invitaría a este grupo y a nosotros a leer un poco del texto de William Finale hay un toda una una serie de consideraciones que hace que varios tipos de currículas ¿cierto? y una de ellas es el currículo autobiográfico o sea ¿cuál es nuestra nuestra experiencia cuál es la la manera digamos como nuestra biografía se incorpora a nuestra práctica profesional de una u otra manera somos académicos pero también arrastramos toda una historia académica arrastramos digamos toda una historia biográfica que de una u otra manera está incidiendo en la forma de ver no sobre el mundo sino en la forma como hacemos la academia ¿no? en la forma como hacemos las prácticas mismas de una institución yo creo yo creo que que este es un excelente ejemplo digamos de lo que son grupos en construcción o grupos en formación o sea en materia en ningún en ningún campo de conocimiento o campo de prácticas ¿no? nace uno aprendido es un proceso lento es un proceso de de desarrollo intelectual de desarrollo social de generación del poder discursivo creo que el poder discursivo como lo decía mi maestro se gana se gana con el tiempo se gana en la medida digamos en que uno se sumerge en un determinado campo intelectual y en ese campo intelectual está interactuando con las teorías con los modelos está realizando prácticas está generando tensión del orden del orden del orden epistémico y del orden social por el gran problema yo creo que este grupo digamos tiene esa vivencia el problema de que en materia curricular el asunto no es meramente epistémico ya lo dije que hay una relación entre el currículo y el conocimiento pero el currículo en última instancia lo saben ustedes es una propuesta y como toda propuesta está sometida no solo al escrutinio público sino que está sometida a las tensiones de los grupos que luchan por esa propuesta esa es como una de las yo diría de las macro definiciones del currículo todo el currículo en última instancia es una propuesta ahora lo importante es de cara a esa propuesta establecer la gramática descriptiva y explicativa más fuerte que me permita a mí establecer una relación más directa entre ese currículo y los signos de los tiempos por ejemplo ¿qué relación existe hoy entre globalización posmodernidad y currículo? eso es una reflexión crucial para poder comprender que el currículo de una institución académica digamos como una universidad no se realiza en ese mundo cerrado de la academia ¿no? porque la academia no puede convertirse en una especie de campana neumática digamos aislada de todas estas determinaciones de todas las presiones de todas las influencias contextuales el gran vivo y creo que esto sería también una ganancia para una perspectiva digamos de los grupos asesores es cómo establecer una especie de balance entre lo cristético y lo contextual esa es una 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 condición yo diría fundamental hoy día ¿por qué? porque la posmodernidad en materia cultural y la globalización en materia económica han hecho que predominen los contextos que predominen los problemas que predominen las prácticas que predominen la performatividad de aquí que todo el mundo está pensando es en saber hacer ¿verdad? en hacer y en saber hacer y el conocimiento se ha ido relegando a un segundo plano a manera de ilustración digamos antes que lo vamos a hacer como así como teórico metodológico y vivencial a manera de ilustración recuerdo hace unos dos años en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí me tocó asesorar la reforma curricular de los programas de la Facultad de la Vida incluye arquitectura diseño industrial diseño gráfico un programa único del mundo que se llama algo así como gestión de construcciones ¿no? un programa único del mundo no hay otro en el mundo y no recuerdo pues otros dos programas hay el día de arquitectura y tomamos como paradigma digamos para el análisis histórico que bien vale la pena retomar esta experiencia para acá todas las reformas curriculares que había tenido el programa de arquitectura de 1972 hasta 2003 cómo se hizo el proceso dijimos vamos mi tesis es que hoy día los currículos se orientan al contexto y han ido debilitando el componente epistémico entonces es mi grande hipótesis se examinaron todas las asignaturas determinadas de siempre fueron como 7 u 8 reformas más o menos las que se dieron entre 72 y 2003 y se hicieron cuadros mostrando digamos en barras el número de asignaturas de cada año de cada periodo de la reforma de cada reforma perdón y la relación entre lo epistémico y lo contextual entonces observaba uno como en el año 1972 los arquitectos veían semiótica veían estética del arte veían aspectos de sociología veían hasta lingüística o sea veían una serie de cursos que podríamos terminar los cursos epistémicos en la medida en que se va avanzando en el tiempo y se va llegando digamos al siglo XXI 2000 en adelante y más de reformas creo del siglo XXI de la época de los tiempos observa uno como esas materias se fueron perdiendo se fueron perdiendo entonces ya el estudiante empezó a tener problemas urbanos contaminación y ciudad que más gestión 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 urbana gestión de la ciudad el paisaje urbanístico o sea una serie de materias que básicamente son materias contextuales donde el estudiante tiene que resolver problemas donde el estudiante está más metido digamos en el contexto ¿no? a veces no tratando de indagar y comprenderlo sino tratando de dar una solución o sea como por ejemplo eso está muy ligado a esa tendencia curricular de el aprendizaje basado en problemas uno diría aprendizaje basado en problemas o basado basado en problemas epistémicos también y no simplemente problemas contextuales ¿no? entonces lo que uno observa es como en ese programa de arquitectura lo epistémico se fue debilitando 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 y aparecieron una serie de aspectos económicos urbanísticos ¿no? ligados ¿no? a problemas específicamente contextuales la pregunta que uno se hace es ¿tiene la inteligencia universitaria la capacidad de discernir esos cambios? ¿por qué surgen esos cambios? ¿y por qué una pregunta digamos un poco más ridícula ¿por qué la universidad a veces se embarca ¿no? de una manera instrumental y acrítica en el diseño de currículos contextualizados sin comprender que el conocimiento es la base para la comprensión del mundo ¿por qué digamos que los currículos contextualizados centrados en problemas y hoy día competencias etcétera etcétera son como el paradigma más que el paradigma digamos el principio hegemónico de la innovación curricular del desarrollo curricular y del mismo diseño curricular entonces creo ahí dejo digamos una 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 inquietud para que dentro de la perspectiva que ha presentado este grupo que me parece muy interesante y que configura digamos como diferentes horizontes autobiográficos permita establecer cuál es la la convergencia intelectual del grupo alrededor de pensar unos objetos de conocimiento curricular que son relevantes y pertinentes para poder llegar yo diría que trato un poco peligrosamente a pensar el currículo de otra manera antes de seguir con el sí el don perdón antes de seguir con eso usted acaba de plantear esta tendencia digamos del currículo de ser más contextual y menos sistémico hay también una una especie digamos de trampa pienso yo por la demanda digamos de que la formación sea más flexible en el sentido de que las personas puedan adaptarse a diferentes contextos laborales porque el mundo laboral es muy cambiante entonces pero hay una cierta contradicción que se hacen currículos diseños muy contextuales o más orientados al contexto pero un contexto que es muy cambiante también entonces tampoco es cierto que es factible solamente ¿verdad? ubicarse en el contexto y que eso va a posibilitar el dinamismo de la adaptación de los profesionales luego a diferentes cuando ese contexto cambia ¿verdad? es precisamente de la Carolina ese es el gran problema o sea el hecho de que el contexto esté cambiando permanentemente ¿qué es lo que ha hecho? que haya una avalancha de reformas curriculares o de modificaciones curriculares o de quiten esta materia pongan esta materia a la luz de las mandas contextuales ¿por qué? porque hoy día digamos parecería que el campo curricular efectivamente lo hablo en el 17 marcha a la saga de los cambios en la sociedad entonces está determinado por ellos tomemos un ejemplo recientemente hace por ahí unos dos años se creó el programa resulta que a mí me llamó mucho la atención porque viajaba mucho de desde a San Luis y uno veía a lado y lado en la 57 invernaderos invernaderos que son digamos de grandes espacios donde se hacen placaciones que están muy bien controladas automatizadas etc etc y resulta que de un momento o otro surge en la universidad un programa que se llama ingeniería de invernaderos ¿ok? observan ustedes como digamos una demanda económica específica crea una necesidad casi urgente pero al mismo tiempo una demanda que tiende a ser contingente que como tú bien lo dices pues muy probablemente en los próximos años los invernaderos se van a transformar por otras modalidades de producción mucho más eficaces ¿no? y la carrera de ingeniería de invernaderos entrará en decadencia otro ejemplo en Colombia en la década de los años 60 y yo creo que en la mayoría de los países de América Latina las ingenierías fueron más o menos cuatro o cinco ingenierías que fueron claves yo diría para la construcción de naciones la ingeniería eléctrica fue fundamental para la consolidación de la infraestructura eléctrica del país la ingeniería civil fue fundamental para la consolidación de la red vial digamos de los países lo mismo la ingeniería industrial etc etc todas estas ingenierías fueron fundamentales pero eran una sola ingeniería digamos había un un papel un rol o un perfil mucho más holístico en Colombia esas cinco ingenierías hoy día son por titulaciones más de 150 ingenierías inclusive se llega a situaciones en las cuales encuentra uno una unibilidad entre los campos ingeniería financiera no estoy inventando es parte de la experiencia de Colombia ingeniería administrativa o sea ¿qué es un ingeniero administrativo? ¿qué es un ingeniero financiero? y hoy día digamos encontramos lo que se denominan las profesiones de cuarta generación aquellas en las cuales son fundamentalmente contextuales con unos pequeños adornos epistémicos para dar la impresión de que es una carrera universitaria de alto turismo como el turismo los negocios internacionales etcétera etcétera que son carreras en las cuales dice uno ¿qué es un negociador internacional? o una persona especialista en negocios internacionales es un administrador es un economista es un personaje digamos de campo político que empieza a incursionar en prácticas económicas yo creo que el hecho mismo de que la pluralidad de ocupaciones se ha convertido en el paradigma digamos de los perfiles profesionales es lo que ha generado un indefinido número de programas y que las instituciones crezcan proporcionalmente en programas sin considerar que eso digamos tiene efectos económicos efectos administrativos efectos académicos bastante cruciales para la unidad de una institución y a eso como dices tú Carlos se agrega el tema de la flexibilidad que creo que es un tema bien problemático por la manera como se define en el mundo de la academia universitaria por eso yo planteo en el libro lectura crítica de la flexibilidad este libro tiene como dos versiones hay una versión que yo produje bajo demandas oficiales si son del INPE se dice que sea en ese momento en Florinale el Instituto de la Decade es lo que era el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior la palabra fomento era una palabra importante en la medida en que facilitaba el fomento a través de cursos a través de eventos seminarios apoyos de proyectos al mejoramiento de eso que se denomina la calidad de la educación pero luego se transformó rápidamente en un instituto de evaluación de competencias en ese momento me dijeron profesor Rías necesitamos que escriba un libro sobre flexibilidad y yo venía pensando en la flexibilidad desde la década del 80 porque participaba de las reformas curriculares de la Universidad de Mayo donde era profesor por eso por eso le digo a las personas que aquí hicieron sus presentaciones iniciales no vamos a leer con las otras que me parece que la experiencia autobiográfica tiene un valor muy importante yo también ingresé como profesor a la Universidad de Valle mi único interés era la lingüística salió entre e inclusive por contingencias ingresé a la facultad de educación porque yo quería ingresar a el departamento de comunicación social era lingüista y quería trabajar todos los problemas de la lingüística tuve y hice una maestría lingüística etcétera y por una contingencia ingresé a la facultad de educación mi interés era la lingüística y no tenía mucho conocimiento de la universidad mi nicho y ese es uno de los problemas de los profesores universitarios los profesores universitarios a veces no conocen más allá de su nicho académico y de su campo intelectual el biólogo está en su laboratorio está dictando las clases de biología está escribiendo sobre biología y para él la universidad es el mínimo espacio de su hábitat académico es el micronicho una especie de microclima académico algo así con el estilo y no tiene conocimiento de la universidad inclusive no tiene conocimiento de la estructura de la universidad yo estoy seguro de que si ustedes salen aquí a la puerta y le preguntan a un profesor profesor díganme cuál es la estructura del instituto tecnológico de la universidad costarriculina ¿de qué me está hablando el profesor? ya háblenme de biología ya háblenme de química algo que le decimos entonces es en la experiencia autobiográfica digamos la que lo va a uno formando primero fui director jefe del departamento de currícula luego fui decano de la facultad de educación y finalmente fui director académico curricular de la universidad pero evidentemente entre uno y otro momento pues pasa todo un periodo de formación pasa todo un periodo de formación que es muy importante en la vida intelectual en la biografía porque uno uno está expuesto a discursos uno está expuesto a campos intelectuales ¿no? que de conformidad con el interés digamos que va generando en ellos se va formando y va robusteciéndose tuve la fortuna de formarme en una época digamos de gran yo diría convulsión política internacional ¿verdad? en una época en donde el estructuralismo por ejemplo fue crucial para la comprensión del mundo donde el marxismo fue pues también un discurso importante en la vida académica ¿no? y en la vida política de individuos y grupos ¿no? tuve la fortuna digamos de ser algo así como seguidor de 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 grandes psicoanalistas de Colombia ¿no? personas muy brillantes que le fueron aún estructurando su pensamiento pues cuando usted tiene esa configuración de estructuralismo marxismo psicoanálisis semiótica ¿no? lingüística pues es evidente que esa esa conformación le va generando una estructura conceptual una estructura intelectual muy sólida que le permite digamos describir comprender y analizar con mayor fortaleza los los destinos de la sociedad y la vida digamos especialmente la vida universitaria ¿no? todo esto lo que quiero lo que me permite digamos explicar es que en la vida universitaria se va haciendo una carrera muy lenta o sea la vida universitaria es una carrera de crecimiento intelectual lenta y uno no tiene por qué sentirse mal cuando dice no llevo dos años o llevo un año o llevo tres años ¿no? haciendo este ejercicio probablemente los primeros años lo estará haciendo de una manera instrumental probablemente en los primeros años uno acude a los textos canónicos ¿no? yo creo que en la medida en que uno va digamos avanzando y comprendiendo como decía Carolina la necesidad que tiene de de sumergirse digamos en la literatura en los discursos del campo es cuando empieza a comprender la complejidad del campo inclusive ocupacional en el cual nosotros está desarrollando ¿no? entonces por eso me parece que es muy importante el hecho de que este tipo de eventos más lecturas más discusiones más producción intelectual pues sean el fundamento ¿no? de de la vida de un asesor publicular de la vida de un asesor académico además yo he llegado a otra conclusión muy importante si usted simplemente se dedica a los estudios y a las prácticas microscópicas pues no va a tener la posibilidad de comprender los viajes las tensiones los conflictos y dilemas que hay entre los macros aspectos de la vida social y las micro y las micro prácticas cotidianas inclusive en la aula de clase creo que eso es fundamental entonces por eso desde el punto de vista de los macros aspectos uno tiene que estudiar la política curricular pero no la política curricular de la institución no la política curricular del departamento o de la facultad o de la escuela sino la política curricular en primer lugar nacional en segundo lugar la política curricular global ¿no? y es aquí ¿cómo esa política curricular global digamos que hoy ya no sé no sé cuá después de la expresión en los en los en los estados nacionales sino en las grandes agencias internacionales viajan a la aula o sea ¿cuál es la relación entre esos macro discursos políticos entre esos macro discursos curriculares y las micro prácticas pedagógicas de la aula de clase ¿cómo se da ese viaje? ¿por qué el poder de las agencias internacionales se instala en el poder microscópico ¿no? el profesor en la aula de clase esas tensiones entre lo macro y lo micro es muy importante porque insisto si usted simplemente está dedicado a diseñar currículo de una escuela de una facultad de un departamento y no comprende digamos el problema en términos macroscópicos ¿no? ¿qué es eso del currículo en términos macroscópicos? ¿qué son las políticas curriculares? ¿no? ¿qué son los discursos curriculares de nivel macroscópico? ¿por qué hoy día hay una tendencia a la homogeneidad en los discursos curriculares de Sudáfrica de América Latina de Inglaterra de Australia etcétera etcétera ¿por qué esa relación humanitar? ¿qué tiene que ver eso con los procesos de globalización? ¿qué tiene que ver eso con los conceptos digamos de debilitamiento de los límites para ciertos fines especialmente económicos? ¿qué tiene que ver eso con la flexibilidad? la flexibilidad curricular a secas pues es yo diría una incomprensión absoluta si yo voy a plantearme el tema de la flexibilidad curricular tengo primero que comprender qué es la flexibilidad y sobre todo si la flexibilidad tiene voz o no tiene voz ustedes han escuchado en el acuerdo político eso de que usted no tiene voz ¿cierto? a veces cuando van a discutir si tocamos que este sea un cuerpo decisorio llega ahí van a hacer una votación y alguien dice no usted no tiene voz usted no tiene voz ni usted no tiene poder usted no tiene identidad ¿cierto? más o menos eso le ocurre a la flexibilidad la flexibilidad es una especie de portavoz de muchas cosas ¿a quién le interesa la flexibilidad? en mi libro hay un cuadrito que se llama el pose de la flexibilidad dice ¿en interés de quién y para qué propósitos la flexibilidad? esa es la pregunta crucial que hay que responderse para poder saber qué ruta ¿no? qué ruta tomo alrededor de una propuesta de flexibilidad si es una ruta instrumental si es una ruta metodológica o si es una ruta alternativa yo en el caso con la tercera o la tercera propuesta o sea la flexibilidad como un principio alternativo y no la flexibilidad instrumental o metodológica que es la que se estila en la mayoría de las instituciones de educación superior en América Latina por eso digamos en la presentación de la tarde voy a recurrir un poco tú dices a internet para mostrar ¿no? cómo hay ciertas tensiones en los discursos curriculares y como ejemplo de eso dice usted a profesor dices que que el famoso PEP ¿saben qué es el PEP? el PEP es un nuevo lenguaje que se ha creado en algunos países ¿no? el PEP es el proyecto educativo del programa que lo llaman en algunos países PEP en Colombia lo llaman PEP en adición digamos al documento básico del currículo o sea es eso que en algunos países se llaman el libro corto de PEP es un documento grande que va a tener una justificación de 30 páginas ¿no? con esa justificación el programa queda ultra ¿no? a prueba de evaluadores con una retórica amplísima ¿no? donde todos los términos integralidad integración responsabilidad ¿no? donde los perfiles terminan haciendo superhéroes profesionales responsables autónomos comprometidos con la sociedad indagadores investigadores solucionadores de problemas etcétera etcétera de flexibilidad de flexibilidad curricular de estrategias autónomas de aprendizaje de contextos amplios y múltiples ¿no? llegados a la diversidad cultural al respeto de la identidad etcétera termina el programa con 7 asignaturas en el primer senestre 8 en el segundo 9 en el tercero y así se dice ¿no? se dice esto parece una esquizofrenia curricular ¿no? 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 o sea me excusa si soy un poco gráfico pero creo que en esta heterodoxia nos movemos por eso le decía que en términos macro en términos macro las comprensiones son cruciales y una de las comprensiones básicas digamos que me ha servido a mí mucho en estos momentos para poder hablar con cierta propiedad de estos aspectos curriculares es los estudios comparativos del público actualmente adelanto un proyecto que ya le había mencionado a Carolina Ana Carolina o Carolina Carolina que titula el el campo curricular en América Latina se llama el proyecto el campo curricular en América Latina la primera gran la primera gran el primer gran problema digamos que sube con este proyecto es bueno ¿qué es eso del campo curricular? donde el campo curricular circula una gran cantidad de discursos y una gran cantidad de prácticas además porque ese campo ¿no? que es una metáfora geográfica una metáfora geográfica para demostrar digamos la división epistémica dentro del campo ese campo se ha ido asigniendo en sus campos y ha ido creando especialistas en esos subcampos entonces hoy día tenemos los especialistas en desarrollo curricular diferentes de los evaluadores curriculares diferentes de los que trabajan la innovación curricular diferentes de los que trabajan la planeación y el diseño curricular y diferentes de los que piensan el currículum entonces el campo curricular es un campo bastante problemático y a eso le estamos apostando digamos en el evento que mencionaba Carolina que se celebrará en marzo del próximo año que es un foro sobre el pensamiento curricular latinoamericano o sea como se concibe en la actualidad el campo curricular latinoamericano ¿qué es eso del campo? independientemente digamos de que tengamos que apelar a las propuestas de Boucher sobre campo o de Bernstein sobre campo también podemos incluir las propuestas de Foucault sobre campo o sea Foucault tiene un texto muy interesante es una especie de entrevista que le hace Gordon Collins en un libro que editó que se llama Power Knowledge en ese libro hay un capítulo que titula Lecciones de Geografía ¿verdad? Lecciones de Geografía es un texto donde se le pregunta un poco digamos ¿por qué utiliza una serie de rectángulas geográficas? ¿por qué utiliza dominio? ¿por qué utiliza chiquiera? ¿por qué utiliza campo? ¿no? etcétera etcétera ¿por qué? porque la geografía es una metáfora muy importante para establecer la relación las relaciones de poder y porque la geografía es la mejor metáfora para establecer la descripción de los límites cuando usted habla de geografía por alguna o otra vía llega a límites el tema de los límites es un tema que puede ser físico o que puede ser simpónico físico por ejemplo cuando hablamos en la universidad de las separaciones entre las unidades académicas aquí está la facultad del hábitat de arquitectura acá está la facultad de ingeniería por acá está la facultad de administración y ciencias económicas además en ese marzo de lenguajes etcétera cada una tiene sus límites físicos y simbólicos y cada una consolida yo diría como apropiando el término de Tony Berger cada una se configura como una tribu académica yo les invitaría a leer el texto de Tony Berger tribus y territorios académicos veamos como hay un sentido tribal en la vida académica entonces el tema de la geografía es muy importante no tanto en términos de la configuración de los contenidos del espacio sino en términos de los líneos ¿qué significan los líneos? cuando yo planteo el tema de la flexibilidad mi apuesta digamos teórica es a plantearlo desde los líneos creo que de allí hay hay necesidad digamos de generar esa comprensión porque no es fácil no es fácil luego viajar de lo que son los límites simbólicos entre categorías a comprender qué significan los límites dentro del currículo por ejemplo qué significan los límites entre las áreas de conocimiento qué significan los límites entre las asignaturas por qué las asignaturas están territorializadas por qué esos límites generan un determinado tipo de identidad un determinado tipo de disposición en el estudiante en el profesor en el aprendizaje los límites si uno quisiera comprender de pronto con más fuerza digamos el problema del currículo tendría que empezar a comprender el tema de los límites porque además la comprensión del tema de los límites nos permite comprender la problemática de la vida social que se establece como en dos grandes direcciones donde hay límites la división del trabajo y las relaciones sociales el currículo en última instancia es la expresión de la división del trabajo del conocimiento el currículo es algo así como la expresión de la división del trabajo del conocimiento física química biología sociología antropología son espacios disciplinarios en los cuales hay límites entonces el currículo reproduce esos límites y los reproduce entre las asignaturas que es digamos como la categoría dominante que yo diría no no a la cual no se le ha podido todavía romper la unidad frente a estas nuevas propuestas curriculares de problemas proyectos módulos ejes transversalidad etcétera etcétera de asignaturas que está soportado por todo un discurso sobre la transversalidad la flexibilidad la integración las competencias y luego y luego en la parte pedagógica la aprendizaje autónoma entonces quiero insistir un poco sobre esto cuando hablamos de currículos hablamos de división del trabajo del conocimiento ya tiene una relación directa con la división del trabajo del conocimiento pero con la división del trabajo del conocimiento que se expresa digamos en contenidos que generalmente son aislados por eso una cosa es una asignatura y otra cosa es una disciplina y por eso digamos en esta pretendida rigurosidad que yo le trato de plantear a lenguaje curricular siempre he considerado que no tiene mucho sentido hablar de currículo interdisciplinario porque interdisciplinario pertenece al plano de la disciplina no alcanó el currículo usted va a hablar de debilitamiento de los límites puede hablar de currículo integrado donde la integración no presupone suma sino debilitamiento de los límites y si va a hablar de disciplinariedad hable del campo de producción del conocimiento porque como dije hace un rato el currículo pertenece al campo de reproducción del conocimiento y expresa la división del trabajo del conocimiento por eso es muy muy importante separar conceptualmente profesores o asesores y asesoras mejor separar conceptual y metodologicamente currículo de pedagogía o sea una cosa es en el currículo y otra cosa es en la pedagogía y los límites del uno no son los límites del otro bueno quiero insistir cuando hablamos del currículo hablamos de límites entre categorías que generalmente se determinan las asignaturas porque expresan la división del trabajo del conocimiento o más claramente expresan la división del trabajo alguien le dirá ¿por qué no del conocimiento? ¿por qué tal expresa la división del trabajo y los profesores? el currículo expresa la división del trabajo y los profesores aquí están los químicos los que dictan química acá están los que dictan biología acá están los que dictan matemáticas allá están los que dictan ciencia y oceanos esa es una división del trabajo cuando a mí en la universidad me nombran profesor de química o profesor de biología o profesor de matemática esa es una división del trabajo del conocimiento que me genera una identidad que me genera un estatus académico y que me genera tensiones y conflictos con otras identidades por eso no sé si ustedes en una facultad de ciencias ¿no? han visto las tensiones entre los matemáticos y los físicos o las tensiones profundas entre los físicos y los matemáticos y por allá como espectadores últimos los biólogos ¿no? porque hay una estratificación ¿no? los matemáticos se creen superiores a los físicos y los físicos consideran que los matemáticos están subordinados ¿no? a la física ¿no? yo recuerdo que a mi profesor este es un chiste que no estoy un poco flojo pero mi profesor decía que era tal la creencia digamos de la superidentidad del matemático ¿no? tómenlo como loma que él decía que los matemáticos dividían algo entre los matemáticos y los estúpidos porque el matemático y esa identidad del matemático ¿no? está tan tan fuertemente sofisticado esos datos que decir matemáticos en Colombia por ejemplo los diseñados de matemáticas son los profesores de matemáticas yo siempre he hecho el ejercicio con los profesores de matemáticas ¿no? y cuando hay dos o tres diseñados por allá yo les pregunto ¿tú qué eres? y me dicen matemático ¿por qué dice matemático y no licenciado de matemáticas? ¿por qué? porque decir licenciado en matemáticas le pierde estatus ¿no? porque la educación el estatus de la educación es comparativo antebajo contra el estatus de otros campos de conocimiento y de prácticas ¿no? entonces por eso el matemático y yo soy un matemático ¿verdad? y el de educación física pues es una representación física ¿no? no o sea allí se mueven los poderes ahí se mueven las representaciones sociales de estatus ahí se mueven las exclusiones e inclusiones ¿no? por eso los límites digamos simbólicos que crea el currículo o que se producen no que crea el currículo no lo crea el currículo lo crea la división del trabajo que es diferente son productos de la división del trabajo la división del trabajo establece relaciones de poder quiero ilustrarlo con un ejemplo sencillo como humanamente hoy día digamos esas relaciones de poder sean que ha producido la división del trabajo sean debilidad pensemos en la división del trabajo del género hasta hace unas décadas digamos que eran cinco o seis décadas la división del trabajo del género expresaba unas relaciones profundas de poder ¿sí o no? unas relaciones radicales de un género sobre el otro hoy día esas relaciones de poder han tenido a horizontalizarse lo que significa que la división del trabajo de los límites que crea la división del trabajo se han debilitado y entonces entre los dos géneros ya hay intercambio de roles el hombre asume roles femeninos y la mujer asume roles masculinos y no hay ningún problema o sea hay una un cierto equilibrio no tanto digamos no tanto para volverlo horizontal pero ya hay un relativo equilibrio de la distribución del poder entre los géneros ¿me explico? ya lo mismo sucede en el caso de las asignaturas ¿por qué en el currículo se expresa digamos en intensidad horaria o en créditos en que una asignatura tiene más créditos que otras? ¿quién dijo que eso históricamente es válido? ¿por qué matemáticas cinco horas y por qué sociología tres horas? o sea ¿se han puesto a pensar eso? no porque a eso hay que pensarlo también cuando le dije hace un rato en ese momento digamos que hay que distinguir el currículo de pedagogía lo que quiero en términos de límites hay diferencia la pedagogía ya no presupone división del trabajo sino que la pedagogía presupone relaciones sociales interacción social interacción social pero en la interacción social también hay límites en la interacción social hay límites físicos y límites simbólicos y eso es lo que crea la relación pedagógica o sea toda relación pedagógica inequitativa es toda relación perdón toda relación social inequitativa es una relación pedagógica toda relación social inequitativa es una relación pedagógica maestro-alumno padre-hijo o sus equivalentes digamos médico-paciente gerente-obrero es decir que todas todas las relaciones sociales son inequitativas cuando uno va como paciente al médico hay una relación pedagógica es probable que dependa también del capital económico no tanto del capital cultural para que la relación pedagógica se vuelva más horizontal si usted va a la medicina pública digamos donde tiene que esperar 3 horas o 28 días para que lo atiendan pues la consulta son 5 o 10 minuticos ¿quién pregunta? el médico ¿no? ¿quién responde? el paciente si el paciente quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna especie de enunciación sobre su patología el médico pregunta ¿quién es el médico usted o yo? algo así por el estilo cuando uno va en esa relación pedagógica repito de la medicina pública de los países latinoamericanos cuando uno va a esa a esa a esa consulta como paciente tiene que aprender a comportarse como un ignorante pero si usted va a la medicina activada no sé que no preparada donde le quitan rápidamente la tarjeta no sientan en una poltrona ¿no? muy las enteras con revistas con un televisor de 45 pulgadas ¿no? con aire acondicionado el médico sale ¿no? y lo saluda ¿no? entra a la consulta empiezan a hablar del clima de la situación global de la caída del dólar y finalmente el médico le dice al paciente háblame de tu enfermedad ¿qué te trae por aquí? ¿no? ¿no? al final el paciente dice por ejemplo doctor es que a mí me cae muy bien la cicloproxacina ¡ah! muy bien vamos a entrar algo así por el estilo entonces observan ustedes como hay una diferencia profunda en esas dos formas de relación pedagógica la una es límite pedidos y la otra son límites flexibles se entiende a horizontalizar la relación ¿ya? ¿por qué? porque hay otros elementos digamos contextuales que están caracterizando esa relación pedagógica uno se pregunta ¿qué va de esa relación pedagógica flexible por ejemplo a la obra de clase qué significa eso en términos de autonomía ¿por qué la autonomía? ¿para qué la autonomía? ¿a quién le interesa la autonomía en relación con el conocimiento? ¿a quién le interesa la autonomía de cara al desconocimiento que tiene un estudiante ¿no? que tiene que resolver problemas ¿no? y que no tiene el conocimiento para resolver los problemas creo que hay una serie de interrogantes que son que son cruciales por eso lo sepan ustedes y aquí ya vamos a entrar al segundo grupo cuando uno habla de currículum y pedagogía introduce una diferencia conceptual y metodológica y esa diferencia conceptual y metodológica le permite a su vez poder comprender cómo ciertas definiciones de currículum son profundamente débiles porque involucran a la pedagogía y voy a colocarle bastaría que miraran en internet algunas definiciones pero por ejemplo simplemente le voy a colocar el caso de la definición de currículum que trae la ley 115 ¿no? de 1994 producida en Colombia es una ley que se llama la ley general de educación no es de educación pero es una ley general de educación aquí hay una definición de currículum y entonces dice el currículo es el conjunto de teorías métodos etcétera los padres de familia los recursos institucionales la comunidad educativa la pedagogía y me dice ¿cómo así que el currículo es la pedagogía? o sea son definiciones laxas una gran debilidad conceptual y eso tiene una incidencia muy fuerte en la conciencia de los profesores que no comprenden finalmente que es el currículo yo recuerdo que en Colombia cuando tenía estaba desarrollando un proyecto un proyecto de normales más o menos la década de los 185 y en ese momento había una reforma de currícula que estaba en juego se llamaba experimentación curricular y en una ocasión les pregunté a los profesores ¿ustedes con qué trabajan? ¿vieron con el currículo? ¿cómo decían que trabajan con el currículo? ¿y antes con qué trabajaban? no tenían idea de que antes trabajaban con el currículo ellos creían que el currículo era como un libro que había producido el ministerio para que los profesores trabajaran o sea su representación mental era que el currículo era un texto era un libro y no era digamos toda una propuesta educativa ¿no? en donde estaban presentes los principios de selección organización distribución de unos contenidos etc. etc. de unas prácticas ¿no? ellos creían que el currículo era un libro que el ministerio de educación había producido para que ellos trabajaran ¿no? entonces de esa misma manera es muy común que uno lo observa a través de los trabajos de los estudiantes de educación ¿no? y de muchos de muchos textos que uno encuentra en internet podría colocar ejemplos así aleatoriamente ¿no? de personas que escriben textos sobre el currículo hacen una breve introducción luego dan cuatro definiciones del currículo y luego vayamos hablando del problema que estamos haciendo uno dice ¿esto qué es? ¿cuál es la fuerza teórica de este documento? el problema no es citar no es citar definiciones de textos ¿no? o definiciones de autores sobre el currículo el problema es comprender y de ese por eso frente a las múltiples definiciones los asesores curriculares individuales principalmente deberían decir frente a las doscientas definiciones que hay en el currículo nuestra propuesta conceptual de el currículo es esta pero descríbala explícala y haganla comprensiva y pueda contextualizar de lo contrario será insisto pura retórica ¿hace que sigue el persona? muchas gracias ¿me recuerda tu nombre? Marta Ricardo ¿Marta? sí gracias una consulta hay posiciones que hacen una ruptura epistemológica que plantean aquí en un currículo basado en la autología esto por lo menos en Brasil en algunas carreras de trabajo social se da esta discusión y plantean el trabajo social ya no como una disciplina sino como una profesión y para su fundamentación hace la discusión autológica basado en el aspecto de Lucas sobre todo hay una posición sólida de discusión y de relación y de fundamentación y diríamos socioclípica porque no hay alguna opinión de la esa esa es un tema muy muy interesante Marta Marta mira lo primero que tendríamos que establecer es cuál es la diferencia entre una disciplina y un campo de prácticas todos sabemos que una disciplina es un singular discursivo y epistémicamente hablando una disciplina tiene un objeto conocimiento específico una disciplina tiene un método tiene que te pregunta de este epistémico que es una forma de ingreso un determinado tipo de discurso que tiene una coherencia jerárquica de sus conceptos esa es una disciplina que es epistémicamente hablando antes de introducir la adopción de registro de profesión que es una región epistémica una región epistémica es la interfase entre un campo de prácticas y un campo de conocimientos tomados de las disciplinas no sé si hubiera si hubiera alguien me puede dejar un marcador para poder inscribir acá en el tabler una disciplina es un singular una región epistémica es la interfase entre un campo de prácticas y un campo de conocimientos tomados de de uno de dos de tres de cuatro esta región epistémica es lo que en términos formativos en términos educativos si quieren pensarlo de otra manera es lo que comúnmente conocemos como profesiones es una disciplina y otra cosa es esto que es profece en que esa diferencia en que esta tiene una identidad epistémica en que esta es singular esta es plural el trabajo social tú bien lo sabes eres un campo de prácticas y como campo de prácticas ¿toma de dónde? de una disciplina que llama la sociología la antropología la psicología el derecho ¿qué más? la misma administración etcétera etcétera ¿qué es? un trabajador social o sea un trabajador social es un profesional en términos en términos sociales y en términos educativos pues tienen una identidad académica ¿sí o no? pero no tienen una identidad epistémica ¿qué es? ¿es sociólogo? ¿es psicólogo? ¿es antropólogo? ¿no? es un hibrido entonces en general las profesiones se caracterizan yo diría por su pluralidad por su hibridez y sobre todo porque no tienen identidad epistémica o sea un trabajador social no es un psicólogo ¿no? ni es un sociólogo ni es un antropólogo ¿no? pero es un profesional que puede moverse en campos de prácticas en los cuales su soporte son diferentes disciplinas allí hay una cierta debilidad epistémica ¿sí o no? porque no es lo mismo decir sociólogo que decir trabajador social o sea uno diría que del universo de conocimientos o sea ese pequeño segmento del universo de conocimientos que constituye la psicología pues evidentemente tiene más el psicólogo que el trabajador social porque el trabajador social tendrá psicología 1 psicología 2 y de pronto una eh problemas psicológicos y ya en cambio el psicólogo se mueve por toda la epicebre digamos a pesar observen ustedes de lo que dije hace un rato que es muy coherente con lo que estoy planteando la manera como el episteme inclusive en estos campos disciplinarios se ha ido debilitando ¿no? hasta contextualizar mucho las progresiones inclusive la psicología o sea la psicología se ha ido regionalizando entonces ya tenemos el psicólogo humanista el psicólogo administrador el psicólogo el psicólogo educativo el psicólogo comunitario el psicólogo laboral o sea donde el adjetivo es contextual o sea ese psicólogo opera en función de los contextos con muy poca episteme muy poco psicoanálisis muy poco análisis del comportamiento etcétera etcétera o si no la asignatura orientada al comportamiento específico del campo de prácticas comportamiento de los alumnos comportamiento del cliente ¿no? comportamiento de los pacientes etcétera etcétera entonces observan ustedes como o sea en el siglo XXI hay un relativo debilitamiento de las disciplinas eso es lo que Liotard en su libro La condición postmoderna informa sobre el saber plantea como cambio en la naturaleza del conocimiento o sea ha habido un cambio profundo en la naturaleza del conocimiento el conocimiento se ha ido regionalizando y las disciplinas han ido perdiendo perdiendo yo diría no fuerza epistémica sino fuerza social porque la psicología seguirá siendo la psicología independientemente digamos de que se la se la aparta en muchos pedazos y la sociología digamos es el mejor ejemplo del debilitamiento de una disciplina que se ha vuelto un campo de perspectivas ¿no? donde uno no sabe digamos cuál es la perspectiva que domina el campo y cuál es la que tiene mayor descripción y explicación del problema el caso de la sociología es grave el caso de la sociología es tremendamente grave ¿por qué? porque hoy día digamos el trabajo de la sociología opean sobre la base de resolver problemas de la vida social de cualquier manera ¿y cuál es la teoría? esos los clásicos han ido perdiéndose ¿no? se han ido perdiendo cuando ya han aparecido nuevas estructuras discursivas en la sociología que han ido vibrando los discursos ese unidaje es lo que en materia curricular puede denombrarse como integración transversalidad ¿no? donde uno no sabe cómo agarrar el problema la sociología se ha ido debilitando tanto que ese unidaje ha hecho que inclusive el discurso sociológico deje de ser un discurso deje de ser un discurso riguroso a la manera como les ponía Durkheim Bereno Marx para convertirse en un discurso híbrido donde uno no sabe si el texto sociológico es un texto literario o es un texto autobiográfico tomemos el ejemplo de Richard Zennet Richard Zennet es un sociólogo norteamericano muy prolijo en sus textos ha escrito varios textos que están en internet los pueden ver gratuitamente la corrupción del carácter es uno de sus textos más interesantes el artesano es otro texto digamos que tiene mucho que ver con el desarrollo de las habilidades en la historia quien quiera comprender un poco mejor el tema de las competencias de manera crítica le hace el artesano está completito allá en internet los textos de Richard Zennet que son textos sociológicos uno no sabe si son textos autobiográficos o textos literarios la corrupción del carácter es un texto que oscila entre la crítica la autobiografía y un poco la literatura entonces lo que hace Richard Zennet en su texto la corrupción del carácter es ilustrar autobiográficamente el problema el cambio en la división del trabajo y de ilustrar como el capitalismo como él lo llama el capitalismo salvaje digamos corrode el carácter entonces muestra el ejemplo de autobiografía de una familia ¿no? que cuyo padre el padre tuvo una posición laboral permanente esa posición laboral le permitió tener una familia llegar a estudiar a sus hijos con el tiempo de jubilarse retirarse a vivir plácidamente en el campo etcétera etcétera trabajar dos meses aquí dos años aquí un año entonces son trasmandes ¿no? que ha pasado ¿no? que ha pasado de esa estabilidad a la incertidumbre o sea hoy día el mundo laboral es contingente ya el mundo laboral no es permanente uno podría decir quizás que donde hay una relativa permanencia es la universidad porque la universidad todavía digamos tiene ese carácter conservador ¿no? ese carácter digamos de de mantener ¿no? y de consolidar ¿no? la historia del pensamiento o sea de no no dejarlo disolver ¿no? a pesar de que ha ido cayendo en ciertos contextualismos ¿no? que se expresan especialmente en el currículo entonces observen ustedes como inclusive las disciplinas se han ido regionalizando por eso todo eso que llamamos profesiones son regiones epistémicas la administración ¿cuál es la identidad de un administrador? un administrador no tiene identidad epistémica puede tener una identidad profesional social etcétera pero epistémicamente es que es un economista es un sociólogo es un personaje del derecho porque sabe aspectos políticos es un administrador con el agravante de que la administración se ha subregionalizado entonces han aparecido un montón de subregiones de la administración administración de negocios internacionales administración agropecuaria administración hotelera administración turística generando además un tremendo problema de orden laboral porque esa segmentación profesional hace que se restrinja en el mercado laboral las posibilidades de acceder a una posición ocupacional el muchacho sale regresado de la universidad de Costa Rica en administración hotelera por ejemplo y se va a buscar trabajo allí a los radios o a la tana o a no sé qué hotel importante de aquí de la ciudad al abre el paraíso y le dicen no tienes que ir al hospital usted es un administrador hospitalario no es un administrador hotelero y el administrador hotelero se va a buscar trabajo al hospital y le dicen usted está en el lugar equivocado vaya a llegar al paraíso y miren ustedes como la segmentación de las promesiones ha conducido también a problemas de orden no sé Marta si te ha quedado claro digamos esta explicación la diferencia entre disciplina región epistémica que es plural hay muchas regiones epistémicas por ejemplo una región epistémica de las ciencias de la comunicación la mayoría de las regiones epistémicas se denominan ciencias ciencias de la comunicación ciencias de la administración ciencias de la educación y hasta las ciencias ocultas bien como una nueva región esa no es epistémica sino una región esotérica entonces las regiones se han ido se han ido pluralizando y esas regiones en términos de educación le denominan profesiones que no tienen identidad epistémica pero que tienen una identidad profesional social no contextualizada hay tiempo para el fe pero no hay que hablar de ese fe a las dos a las dos a las dos yo recuerdo pero hicimos el consejo a la misma hora la ventaja acá cuatro compañeros la compañera el compañero y también el compañero Pablo que nos apoya en la parte de producción el CEDA específicamente Mario tiene estas áreas de trabajo que son todas están interconectadas que son el diseño curricular la investigación educativa la autodomación y acreditación el tema de edumática estamos valorando el tema de capacitación docente y la parte también de producción de materiales observan ustedes que hay una división tremenda la división del trabajo aquí hay grupos ¿cierto? todos trabajamos en todo a excepción de la parte de producción que es un equipo de formación diferente pero en general también todos tienen profesiones diferentes que ahora ellos les comentarán para el caso nuestro el tema de diseño curricular lo trabajamos directamente con las escuelas y son ellas quienes proponen las escuelas tradicionales las escuelas correcto quienes proponen ahora un poco esta diferencia nos planteó un poco a mí personalmente esta regionalización cuando hemos creado carreras como mecatrónica como ingeniería en computadores que es la suma de ATIC o administración de tecnologías de información de información de información etcétera y otro administración de tecnología de información ATIC es una suma de administración computación y computación y no solamente ellas dos maestría en gerencia proyectos donde suma a la gente de administración de empresas computación y a la gente de construcción entonces eso es interesante cuando nos hacía esas diferencias entonces en general esta es nuestra labor y pues cada uno de ellos y nosotros colaboramos algo interno en esos diseños también en los procesos de autoavaluación también dando capacitación docente o formación a través de un programa de información y este también el tema de virtualizar o binodalizar o acercar un poco a la tecnología en auto básicamente sí como las grandes tareas entonces más bien nos dejo ahí pero no se presenten todos los años me escucho porque ando bastante espero no llegar a que bueno Dolfo Sánchez tengo 33 años de trabajar en el instituto tecnológico como decía Ulises trabajamos en todas las áreas aunque tal vez uno va atendiendo al seminario en el caso pues trabajamos en los procesos de autoavaluación y acreditación en los procesos de diseño curricular asesorando las carreras que son las que proponen las escuelas acá no tenemos facultades tenemos escuelas y este son las que proponen diseño o las modificaciones o el diseño curricular que hay que hacer realmente se constituyen grupos o comisiones internas de la escuela que son las que van o tienen la responsabilidad de esos de ese diseño y el asesor tercera viene a orientarlos digamos en el proceso que es realmente muy 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 de proceso realmente es decir bueno tienen que empezar a hacer un trabajo de investigación sobre sobre la parte de la justificación por qué y para qué la carrera cuál es la importancia que tiene para el país para la sociedad y para la institución entonces en ese caso es un proceso de investigación digamos un tanto bibliográfica digamos así documental que hacen los miembros de la de las comisiones generalmente cuando uno llega ya ellos han pensado ya han tomado una serie de decisiones bueno queremos hacer una carrera con estas características y pensaron en las asignaturas cuando uno llega ya ellos tienen armado lo que llamamos la malla curricular el mapa curricular cuando uno llega ya ellos casi que lo tienen armado probablemente alguien pensó bueno vamos a diseñar una carrera con estas ciertas características porque es muy importante porque en otros países se está dando y porque tal vez están llegando empresas con ciertas características al país y nos están pidiendo que les formemos un ingeniero con estas y estas características entonces ellos ya han pensado en que cursos incluso ya han pensado en como distribuir esos cursos en un semestre entonces en la teoría o en la visión de uno tal vez se viene probablemente a lo mejor viene un tiempo uno dice viene de atrás para adelante y nosotros venimos bueno pues ya ustedes justificaron y ya hicieron la investigación de todo eso probablemente nosotros venimos bueno de adelante para atrás y hay que hacer un momento donde nos toquemos y faltamos eso en términos generales el trabajo que hacemos en la parte de la de la soy currículista y recientemente saqué doctorado en intervención educativa ¿qué te movió de la biología del derecho? bueno es que cuando yo inicié a trabajar como profesional lo hice a nivel de de la parte administrativa universitaria siempre he trabajado a nivel de universidades y trabajé como directora como decana como rectora entonces desde esas áreas lo que sentía era que siempre había algo que me faltaba entonces comencé a impulsionar en otros campos para complementar mi formación para ser una buena administradora educativa ¿y ahora no te sientes bióloga ¿sabes? no yo ahora soy más docente que bióloga porque en realidad la biología quedó como una etapa de mi vida ¿te dedicas a acreditación y a autoevaluación? sí a nivel del TEC ¿y el profesor a diseño? sí pero también hacemos diseño pero el mayor mi mayor tiempo sí lo ocupo más en autoevaluación a nivel del TEC porque también como abogada trabajo a nivel liberal ¿utilizas ciertos modelos de autoevaluación y ciertos modelos de acreditación? sí porque también son unos modelos sí seguimos modelos las carreras son digamos libres de escoger con qué agencia de acreditación van a hacer toda su autoevaluación y en el TEC hay tres agencias que han incursionado a las escuelas la de Canadá el CAB la CAE que es la regional y centroamericana y la nacional y SINAES entonces yo trabajo mucho con el sistema nacional de acreditación con SINAES es básicamente que hacemos las autoevaluaciones y también el SNA SINAES 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 y últimamente estoy apoyando también todo lo que es SIAVE Canadá SINAES es un organismo que va es público es nacional es nacional del estado es del estado sistema nacional de acreditación sistema nacional de acreditación si es es ese oficial está en que tiene una es obligatorio o es voluntario es voluntario buenos días mi nombre es Paola también soy parte del CEDA soy asesor académica en formación de psicóloga tengo una maestría en procesos grupales y digamos que una especialización en educación reformal este acompaño digamos que todos esos procesos más que todo estoy bueno estamos impulsionando en el área de investigación educativa sobre la aprendizaje de ingeniería estamos también en la parte de capacitación con un programa que se llama idoneidad docente que le da digamos como los recursos y las herramientas a toda la población profesional que impulsiona digamos como docente acá en el TEC pues en realidad digamos estamos estamos capacitación diseño pues estamos en si no se en capacitación ajá exacto y también en procesos de rediseño y en autoevaluación y en investigación digamos estamos como un poquito en todo digamos ¿me recuerdas tu cuando hiciste psicóloga psicóloga ¿en qué universidad? en la universidad de costa rica ¿cuánto hace? como cinco años ¿cuánto hace que trabajas acá este año? este año sí estoy incorporándome al equipo de entonces estoy como en todos los procesos porque me estoy informando precisamente de un poco de todas las labores ¿verdad? las diferentes años ¿sí? ¿sí? bueno mi nombre es Marta que está Sánchez trabajo para Lucera soy asesora académica tengo siete años de estar laborando acá en productos por la parte de capacitación y como han explicado los compañeros anteriores todos dedicamos un poquitito de todo a la parte de diseño acreditación pero más el énfasis mío es en capacitación lo siento ¿en capacitación es énfasis? sí desde que entré aquí a ti no dijo ¿y tu ¿cuál pasión es iniciar? soy educadora en artes clásicas ¿educadora de qué? artes clásicas ¿de artes clásicas ejerces esa atención? no lo hago con un movimiento de la pasión que lo enseñe ahorita no ahora está más dedicada a capacitación y a diseño sí señor ¿ya ha habido una reconversión? sí mi pasión siempre ha sido la docencia por eso yo creo que que soy muy aceptado en darme esa parte de la parte de la formación inclusiva buenos días mi nombre es Mónica Hernández tengo año y medio o menos trabajando en el SEDA antes trabajaba en la UCL y bueno mi formación es psicóloga también estoy concluyendo una maestría en ciencias cognoscitivas también soy docente soy profesora de música y bueno el trabajo como les comentaron mis compañeras en las distintas áreas ahora estamos en investigación en innovación educativa y también en representación en diciembre estamos como en todo todos una pregunta en todo ese proceso ¿has tenido alguna tensión o algún conflicto en la sociedad que haces? pues una pelea o así con las escuelas con las que trabajamos pues no pero siempre hay chanciones pero como parte del proceso siempre que hay procesos locales y seres humanos involucrados y no van a ver diferencias pero eso no tiene por qué ser un problema ¿pero piensas que hay mucho conflicto? ¿de qué tipo? conflicto en el sentido por ejemplo de que tú haces una propuesta y los profesores dicen no nos interesa bueno es que depende del área en el que usted está trabajando hay área más objetiva que otros si digamos hay como por ejemplo cuando se trabaja en diseño como la propuesta es para ellos y en el de ellos pues hay mucha más facilidad digamos pero en la parte de capacitación a veces hay un poco más de resistencia por parte del equipo centro como por si como entrar en capacitaciones o mejor aquí ¿en qué consiste las resistencias? bueno ¿puedo dar un ejemplo? sí, sí un ejemplo si yo lo hice ahora nosotros estamos trabajando con los CDN de física es decir los bueno que hay como un nivel alto de recubación en los cursos de física para las ingenierías entonces ese es un problema que hay que dar respuesta y a pesar de que hay apoyado en el servicio para el ese problema hay mucha resistencia por parte de los docentes para empezar a estudiar todas formas de enseñar para la física porque eso es porque eso es como salir de su suelo de confort es un ejemplo hay que trabajar con eso y motivarlos para que entren capacitaciones y quieran implementar lo que aprenden en esas capacitaciones una experiencia o un diseño que se está haciendo en este momento por ejemplo una compañera asesora que no está acá le solicita a la escuela desarrollando la propuesta y le ayuda un poco el momento en que ella nace como escuela en el país en el sector entonces dicen que no tienen los datos que no tienen la información pero lo que nunca entienden o no entendían es que el dato no es el importante es decir si nació en el 73 en la cuerda eso no era lo que queríamos y ellos se apegaron a eso no, no está el dato y el sector estaba desde antes eso generó una tensión el tema no era eso el tema es bueno carrera escuela dos de nazis cuál ha sido tu evolución busquemos esa evolución porque nos interesa saber en qué momento ustedes llegan a proponer una carrera con estas dimensiones de lo que están proponiendo en qué momento se hace un corte y nace esta propuesta no, no entendieron para ellos eran nada más en 1973 acuerdos se dio tarde y no entendieron esa lógica entonces para nosotros en este caso la escuela dice para nosotros está el caso listo no, no muchachos hay que abordar esto porque necesitamos entender esa lógica y eso genera y generó y está generando una tensión entonces esa es un poco la parte de los de los entramados que a veces no comprenden de por qué pedimos entonces nos catalogan como ustedes psicólicos ustedes se piden entonces ¿para qué eso? o sea no entienden que hay una una lógica ahí para lograr entender cómo nace y por qué nace y cómo explicar esa disciplina entonces eso es un ejemplo de eso que hemos tenido ¿tú llevas unos 6 años más o menos no, yo 6 bueno yo inicialmente inicié en la parte privada inicié como psicóloga laboral en el proceso de recursos humanos en aspectos administrativos así que me gradué ya una vez antes de eso tuve la oportunidad de asistente como compañera de hecho fue mi jefa en este momento en la UCR soy psicólogo de profesión cuando entré a la UCR me preocupé porque era de educación en cursos personal y en acertura en docencia no la terminé porque decidí lo que me pasó fue el trabajo en la educación porque decidí funcionar una maestría en educación con el proceso de enseñanza y aprendizaje en México porque me interesó mucho el tema y está muy relacionado con lo que hago igual que mis compañeros he trabajado en todas las áreas efectivamente especialmente en acreditación y en capacitación estoy iniciando el área de investigación con las compañeras de la innovación que es eso de enseñar ingeniería y un poco de la virtualización de recursos estamos iniciando y además mi interés ha sido justamente los procesos de aprendizaje y de enseñanza y de hecho hay que son mi énfasis en mi doctorado sobre los usos de autorregulación socialmente compartida en el ensayo es un poco complicado trabajar con las escuelas puesto que si ellas como hizo lo otro ellas siempre van de atrás hacia adelante ellos ya visualizan más esos cajoncitos que toman que necesitamos que sepa de eso que necesitamos de eso pero no visualizan el impacto que un currículum no es políticamente nexo que tenemos que transformar un profesional que responda a necesidades que ya la universidad tiene establecidas por ser una universidad pública y nosotros desde CONARE y desde el cabo de las universidades que tiene su pinte muy particular y que da un equilibrio interesante al panorama de la educación pública tiene residencia a cosas muy particulares y complementares es conflictivo porque ellos visualizan solamente la visión de tienen que saber hacer esto los estudiantes pero no visualizan la necesidad de por qué y cuál es el impacto de su trabajo en la sociedad hablo del ingeniero que es lo que nosotros más tenemos aquí cuál es el impacto de la ingeniería en la sociedad no solamente hacer buenos diseños sino diseños que tengan menor impacto en la sociedad el menor impacto ambiental y que cumplan con muchos requisitos que ellos definen de sus agentes acreditarios o de sus áreas de especialidad miren miren que aquí aparece un problema bien interesante ¿cierto? ¿cierto? ¿cuál es la relación si se quiere de manera así la relación pedagógica entre el SEDA o sus equivalentes en el caso de la Universidad de Costa Rica ¿Costa Rica más? ¿cuál es el SEDA? otros dicen que el SEDA ¿cierto? y las unidades académicas que son las que son los nichos digamos epistémicos ¿no? en los cuales surgen los programas ¿cierto? ¿cómo resolver de pronto esa esa tensión ¿no? en la medida en que bueno voy a punto a esta propuesta usted viene como una persona extraña externa ¿no? a intervenir en propuestas asesorables a decirme qué debo hacer cómo lo debo hacer sin que me die un diálogo ¿no? significante en términos de lo que significa construir una conectivamente una propuesta sobre todo con una propuesta en el carácter institucional el gran problema es que a veces prima el territorialismo de las escuelas ¿cierto? y ese territorialismo va a decir que la propuesta se convierta como una especie de patrimonio ¿no? del grupo académico denominada académica y que de cara digamos a ese patrimonio echando así como como un intocable que solo hay que darle una pequeña formita porque nosotros ya tenemos el conocimiento y pues ustedes son simplemente asesores técnicos que no nos pueden decir lo que tenemos que hacer en materia del conocimiento yo creo que ahí hay un un problema que que resolver ese era una entonces me inquietud no es mi inquietud que tengo eso estas dos el SEDA dialoga con el SEDA en estos espacios solo en estos espacios no hay otras hay otras de micro pero sabemos que se nos tiene un otro de una manera la incapacitación compartir experiencias pero no no por ejemplo el proyecto de investigación conjuntos no sería muy interesante empezar a a proponer proyectos de investigación conjuntos que tengan un significado macroscópico digamos de cara de la comisión de la comisión sobre el crédito el concepto de crédito sobre competencias la competencia de competencias ahora estamos trabajando un tema que es a nivel centroamericano que promueve el SUCA que es un marco de cualificaciones para las universidades centroamericanas públicas entonces a ese nivel y hemos pensado pero tenemos siempre hemos pensado en otro en relación con cómo se construye digamos el currículum y cómo se enseña y se aprende en las áreas en las diferentes áreas disciplinares o profesionales pero tenemos que hacerlo siempre presentar un proyecto con área en un fondo ¿verdad? inconstruzable ahí para investigación entonces lo vamos haciendo cuando vemos que existe ambiente para eso ¿verdad? pero sí es a ese nivel que siempre hemos podido interactuar sería muy interesante por ejemplo proponer algo algo central al proyecto que yo desarrollo el currículum en la educación superior en Centroamérica en Centroamérica Central que interesante sería esa propuesta para que la comparación permita establecer diferencias o similitudes en lenguajes en forma de organización o sea encontraría un prisma digamos de modalidades de de innovación desarrollo curricular de diseño curricular que sería muy importante para esclarecer igualmente cuál es el enfoque que domina en América Central en materia de diseño curricular en la educación superior sería increíble digamos ese tipo bueno seguimos en el otro grupo para que no se nos va a contar bueno buenos días mi nombre es bueno soy docente y empezado en la una soy docente de que área soy de primaria aquí hay una especialización en primaria y preescolar y primaria tengo una formación en la maestría de planificación curricular aprendí con el gurú de Agustina que ha sido experta en esa área igual con Ana Cristina ¿dónde sabe Agustina tenés soy administrador educativo de la UCEDAN saqué una especialización en tecnologías educativas y de producción en la UNED estoy haciendo mi PhD en lo que es competencia militar de profesores y estudiantes desde el 2009 que ingresé aquí al tecnológico he tenido la iniciativa de lo que es la organización y mi learning en los grados y grados esto ha sido una iniciativa personal que se ha ido apoyando un poco con algunos profesores que tienen la buena voluntad he tenido la oportunidad de elegir la primera maestría de nivel latinoamericano dispositivos médicos e ingeniería aviar entonces me he concentrado a varios campos igual en capacitación hice una propuesta de cómo usar el software libre para la didáctica universitaria que es parte de lo que he estado tratando de profundizar y pues ahí ya salgo su modo lo que le puedo contar si he estado muy enfocado a procesos de acreditación que involucran cambios de rediseño en las propuestas académicas últimamente también estamos involucrando componentes como atributos o sea cualificaciones dentro de los propios del planeta estudiante de la vida eso sería su modo de funciones sacar si comúnmente todos los asesores tenemos un nivel de compartir y de apoyo sin embargo en mi caso soy el único aquí que ha tenido formación en tecnologías entonces por ahí es que hemos tratado de ir compartiendo y apoyándonos un poco más a través de otros procesos los límites digamos en la revisión de trabajo de esas cinco en esas seis áreas como componer áreas preferiblemente de práctica que hoy día tal como están bien planteadas allí significan campos de práctica relativamente autónomos creo que es muy interesante analizar la misma estructura digamos del CEA para establecer si efectivamente debe operar una división del trabajo muy flexible y flexible medianamente flexible o más bien donde cada uno de los actores tenga una especialidad y una promovidad digamos en su campo que le permita digamos discurrir con más sorpresa en el desarrollo de ciertas prácticas y en la asesoría a ciertos componentes culturales el otro grupo es el bien la universidad nacional la universidad nacional cuántos la universidad nacional bueno buenos días nosotros somos académicos de la universidad nacional trabajamos trabajamos somos un grupo interdisciplinario somos nueve personas trabajamos en el programa ese programa es el programa ¿cuál es la sigla del grupo? no sé PDGC porque es PDGC programa de diseño y lesión curricular desde 1990 está escrito a la viceversoría a la dirección de ausencia que en este caso ahorita es viceversoría de ausencia trabajamos básicamente lo que es el diseño curricular en los niveles de grado y posgrado lo que tienen que ver los procesos de autoevaluación y acreditación también en el nivel de grado y posgrado con dos agencias fundamentales el SINAES y ACAP trabajamos seguimiento de graduados y otra de las áreas y varias otras que nosotros hicimos varios temas donde apoyamos a diferentes instancias en la universidad nacional para trabajos que se realizan en el ámbito curricular una de esas últimas instantes es la cooperación internacional donde trabajamos con los compañeros apoyándolo en los convenios que tienen que ver con todo el tema curricular doble titulación que es buenos días yo soy Eduardo Solano trabajo en el programa de diseño y gestión curricular desde el 2010 aunque pareciera en poco tiempo o mucho tiempo depende como lo vean he trabajado desde medios tiempos hasta tiempos concretos entonces que no ha sido todo el tiempo en diseño curricular y básicamente empecé a trabajar al programa en la parte o en el área de evaluación de las carreras con fines de mejoramiento o de acreditación entré porque trabajaba en una carrera agraria era soy era docente de agraria y estaba en la comisión de autoboración y ahí ya conocía a los académicos de diseño curricular y tuvieron la gentileza de invitarme a participar en el programa por eso ya que he trabajado desde el tiempo desde el tiempo soy ¿legarse al programa por invitación? bueno yo digo que sí porque yo trabajaba digamos con o sea soy docente de ciencias agrarias ¿te puedo? en una carrera entonces yo participé en en la comisión de autoboración de esa carrera ¿cuánto tiempo? bueno estuve en ese proceso de autoboración en redonde unos bueno en tres años desde la carrera y un año desde diseño curricular y entonces a partir de ahí me dediqué básicamente a la autoboración y posteriormente fui ingresando en la parte de diseño curricular mi formación principal es economía agrícola después de que una maestría en administración ¿verdad? en MREA y he trabajado en muchas áreas he trabajado en el Ministerio de Agricultura como economista chico he trabajado también he tenido mis negocios particulares a veces bien a veces más o menos también he he trabajado en las tres universidades actualmente también soy docente en la Universidad Nacional perdón en la Universidad Estatal a Distancia ¿verdad? soy docente en la parte de estadística o bioestadística en economía y en administración estratégica ¿ok? en estas tres áreas en la parte docente y en diseño curricular pues como todos en la vida ¿verdad? uno entra con algunas bases y ahí esas bases son como pasitos ¿verdad? que lo va haciendo uno adquirir cada vez un mayor estudiante y vivencias en el diseño curricular y en el área de autoavaluación para cualquier pregunta ¿qué es esto? ah bueno y ya soy una persona mayor ¿verdad? por supuesto soy hijo padre y abuelo así que soy nueve en diseño ¿verdad? en términos relativos ¿qué son? cinco años cinco años desde 2010 entonces estoy en toda un gran área ¿verdad? oye ¿verdad? buenos días todavía no soy Suérez Canchía me acabo de dar cuenta que tengo muchos coincidentes como Eduardo más como en ese ámbito biográfico ¿verdad? porque este entré a la luna en el 2011 a trabajar como docente en la escuela de psicología ¿verdad? 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 y de alguna manera también por invitación llegué al programa de diseño curricular lo conocí a través de una de las compañeras porque yo desde la escuela de psicología también aparte de la docencia a trabajar en la implementación de un nuevo plan de estudio entonces tuve ese título ¿verdad? una compañera de diseño curricular me fue y me fue enamorando me fue como preparando desde esa época acerca de lo que se hacía allá y siempre me pareció muy interesante y entonces entré a diseño curricular mañana un provozal en ambos grandes procesos ¿verdad? en la parte de diseño el diseño de carreras y también lo que tiene que ver con una asesoría para autoagración y educación cuando llegaste cuando llegaste no tenías no tenías idea de diseño más bien tenía idea de la implementación ¿verdad? que fue en lo que puse pero no hubiera querido nada de diseño texto de diseño no 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 ese nivel de especificidad ¿sí? desde donde uno se aproxima en la docencia ¿verdad? pero en el nivel de especificidad de la asesoría en el ámbito me empecé a acercarme ya estando allí yo diría cuál es es una pregunta una pregunta ingenua digamos cuál es o no diría a tus autores prefectos en materia de ensino cultural yo le diría que los estoy conociendo verdad me ha gustado mucho Zabalzo y estoy en este momento leyendo a una señora mexicana siempre bromeamos con el nombre porque no me lo terminó de aprender Lía 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 creo que es la misma que me he olvidado ahorita Raquel Blasman Raquel Blasman que trabaja con otra persona que se llama con María Ibarrola exactamente esa es la de los dos nombres que me he olvidado que son los canónicos ¿cierto? los clásicos Arnal Blasman Blasman Quibarrola Díaz Barriga ¿sí? Ah, Panza Panza muy conocido la de los dos ¿no? 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 Gracias.